Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de oler esa herida que no sana. Y como sale todos los días, ella convierte los lunes también en el fin de semana. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar. Y lo que hace es salir a beber, pa' que deje de dolar.